bueno tenemos este medidor de velocidad marca monarchs modelo plt 200 y llegó porque no estaba generando pues imagen entonces acá lo que vamos a realizar es una prueba con este esmeril para medir como tal las rpms que genera vamos a realizar como tal el envío para que producen las respectivas mediciones en sitio